Hola deportistas, bienvenidos a mi canal de deportes y menrimón y hoy me van a acompañar dos jóvenes deportistas, saludamos, saludamos y me van a ayudar a enseñaros a como hacer los abdominales correctamente. Bueno, ellos primero me van a hacer unos abdominales como ellos típicamente lo hacen o como lo haría cualquiera y yo se las voy a corregir para que vosotros en vuestra casa también las corrijáis y las hagáis correctamente. Bueno Sandra, hoy nos va a hacer primero a ellas los abdominales y lo está haciendo incorrectamente, tendría que separar los codos porque al cerrar los codos tiramos de la cabeza y forzamos las cervicales. A ver ahora, bueno mejor, tenemos que levantar esta parte de aquí y fuerza los abdominales. Muy bien, luego también otro fallo que cometemos, la barbilla la baja demasiado y la pega al pecho y ahí también estamos comprometiendo la zona cervical. A ver repítelo, ahí está bajando mucho la barbilla. Entonces nosotros tenemos que subir como si mirásemos al techo. Bajamos, no, pero no hay que forzar tampoco el cuello. Bajamos el cuello, está la cabeza relajada porque está descansando encima de las manos. Entonces sube ahí, así la barbilla, más o menos el tamaño de un puño, de su tamaño, claro. Ahí tiene que quedar. Entonces, bajo sin forzar el cuello, subo hasta... No, no levantes la barbilla. Ahí. Bajo y hasta ahí, con el cuello relajado. Hasta ahí. Sigue tú. Así, muy bien. ¿Sin cerrar los codos? Bien. Otra corrección. Las manos hay que ponerlas detrás de la cabeza, la mitad de la altura de la cabeza y no aquí detrás porque también tiramos de la cabeza. Bueno, muy bien. A ver, hazlas ahora bien. ¿Eh? No dejen los codos tampoco atrás. Tampoco hay que dejar los codos así atrás porque forzamos también en la articulación. Muy bien. Así, mucho mejor. Ahí unos abdominales fuertes. Sí, señor. Muy bien. Bueno. Bueno. Aquí, al bajar las piernas, sin querer, se nos arquea la zona lumbar. Se nos despega del suelo y cuando terminamos de hacer los ejercicios, nos duele la espalda, la zona lumbar. Porque no hemos tenido contraído el abdomen. Entonces, al hacerlas, cuando bajamos las piernas, una de dos, o lo hacemos con una pierna y luego con la otra, es decir, sube una pierna. Una. Y ahora, baja esa pierna y ahora sube la otra. Baja esa pierna y sube la otra. Baja esa pierna y sube la otra. Ahí. Bueno, así estamos trabajando también abdominales y no hacemos sufrir a la zona lumbar, sobre todo para los que ya padecen de hernia o tienen problemas de lumbar ya. Así relaja, deja descansar un poco la zona lumbar al elevar solamente una pierna. Pero de todas formas, si lo hacemos con dos, tendríamos que hacer mucha fuerza la zona abdominal, aprieta el ombligo fuerte, pon las manos a los lados del cuerpo. Y hay que poner las manos a los lados del cuerpo porque así también sujeta la espalda. Y ahora, a partir de ahí, empezamos a subir las dos piernas a la vez y a bajar. Venga, sube y baja. Sube y baja. Al bajar es cuando hay que tener cuidado ahí de que no se nos arquee la zona lumbar. En este caso, este ayudante tiene muy poca fuerza abdominal. No, es que estoy malo. Y está malito también, está constipado y no tiene mucha fuerza. Bueno, pues muchas gracias Rubén. Bueno, pues repasamos un poco. Atominal superior, manos detrás de la cabeza, la zona media más o menos. Elevamos con los codos separados porque al cerrar tiramos del cuello la barbilla que no se pegue al pecho, que está un poquito así separada, al tamaño de un puño. Y a partir de ahí empezamos a elevar. Ahí. Luego, a partir de ahí hay mucha variedad de abdominales, pero ten claro la posición de las cervicales, la montación de las gómez, que también luego a partir de ahí ya vienen las de los oblicuos, también se hace sin las manos y las de sin manos la posición del cuello ahí, porque si le elevas fuerzas el cuello. Tienes que ponerlo redondito el cuello, como si estuvieses con las manos, pero sin ellas. Bien, y en la parte inferior, repasamos. Cuando hacemos abdominales inferiores, que bajamos sin querer, la zona lumbar, senosa, arquea así de esta forma, y comprometemos la zona lumbar, porque trabajaría el psoa ilíaco, que va desde las piernas hasta la zona lumbar por dentro. Entonces trabajaría ese músculo, y como va a la zona lumbar, se nos sobrecarga esa zona. Entonces, zona lumbar pegada al suelo, bajamos piernas, mientras más bajé, más tiras de la zona lumbar, y más hay que hacer fuerza para que se quede pegada al suelo. Ahí. Entonces, si veo que de todas formas me molesta la zona lumbar, o suelo tener problemas de sobrecarga de esa zona, entonces puedo trabajar con una pierna, hago por ejemplo la mitad de las repeticiones, y la otra mitad, o puedo hacer una y una. O también quedarlas arriba y bajar solo una y una. Y a partir de ahí, bueno, pues se pueden hacer infinidad de abdominales, y elevar, y siempre que la zona lumbar esté pegada y el abdomen contraído. Bueno, estos son los consejos de hoy, para que tus abdominales los trabajas correctamente, les salga más partido a los ejercicios, y que no tengas dolores, ni cervicales, ni de lumbar. Bueno, espero que te haya gustado, que les dejas me gusta, te suscribas, que todas las semanas es un vídeo de deporte, o de salud, y nos vemos la semana que viene. Adiós.